La verdad, la verdad, deseo y a ver si se puede para el mes de la independencia, para septiembre, ya hacer un acto en el Zócalo, hace falta, hace falta que tengamos un acto así grande. Me da mucha pena de que estoy visitando los estados y pues nada más es saludo, no hay comunicación, la gente quiere hablar y comunicarse. Así como vamos a regresar a clases, queremos también regresar a las plazas y yo espero que esto se logre pronto. También decir que ya no voy a estar los fines de semana recorriendo el país, vamos a seguir informando con las mañaneras, voy a seguir trabajando sábado y domingo, pero nada más en reuniones cerradas, porque no voy a hacer giras, vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quién debe de gobernarlos, quién debe de representarlos. Entonces, vamos a estar posiblemente en algunas regiones, no van a haber medios, no van a haber boletines de prensa, no van a haber mensajes referidos a esas reuniones. Entonces, nada más es ir a la obra, también aquí aprovecho para ofrecerles disculpas por anticipado a los gobernadores, porque si voy a un estado voy a ir de entrada por salida y a la obra, no hay programa, voy a llegar sin avisar a las obras y esto los fines de semana, sábado y domingo, para ir avanzando, ir avanzando. Acuérdense de que tenemos que hacer en un sexenio dos, porque si trabajamos con intensidad podemos hacer doce años en seis.